Seguimos contando la historia de los campeones nacionales de la Serie Nacional 62. Dailier El Tatapeña fue uno de los leñadores que no inició la campaña beisbolera jugando con su equipo verde y rojo. Al llamado del alto mando de los leñadores respondió el Jovabense. Este año no comencé jugando con los leñadores por motivos personales y eso, que quería hacer algunas cosas y no me lo permitía. El primer contacto lo tuve con el mellizo, con el comisionado de aquí de la provincia, que quería que volviera para ayudar a los muchachos. Y nada, siempre estuve en mi entera disposición. Ya te digo, no me fui porque quise, sino porque, como quien dice, me obligaron a hacerlo. Entonces, siempre estuve en mi entera disposición en regresar y gracias a Dios pude regresar, incorporarme con el equipo y ayudarlo. Ganar siempre es bueno, representa mucho ya que el título nacional es lo que todo deportista quiere y nada, satisfecho con el resultado. La felicidad para él y para todo el equipo fue levantar la corona de campeones en el estadio latinoamericano. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.